Antes yo quiero plantearles otro tema, un tema que a mí personalmente yo tengo 47 años y lo digo así. Estás nueva amiga, por mí es informal. No, no sé si nueva amiga. 47 años y obviamente a esta edad uno ya empieza como a preocuparse o al menos a tratar de entender un poco más de datos sobre la menopausia. Y me pasa una cosa bien particular, yo siento que las mujeres hablamos primero poco sobre la menopausia, yo creo que hay mucha mitología y poca información, claro te metes a internet y puedes encontrar información, etcétera, uno revisa las fuentes, pero en general se habla poco de la menopausia y existe como cierto temor, o yo al menos tengo bastante temor de que me llegue la menopausia, de hecho fue decirle a mi ginecólogo como, creo que estoy cerca y me dio como dos o tres tips y me di cuenta que en realidad todavía no estoy tan cerca, pero hay mucha mitología, se hereda de la madre la edad en que uno tiene la menopausia, te afecta por ejemplo en tu intimidad, así que para las relaciones sexuales, es verdad que engorda, o sea hay un montón de mitología y todo eso lo queremos aclarar con Pilar Valenzuela que es ginecóloga que está con nosotros acá en Hoy se habla, ¿cómo estás doctora? O te podemos decir Pilar mejor. Pilar, muy bien, muchas gracias por hablar de este tema que es mi pasión en la medicina, así que encantada de que haya un espacio para esto. Oye, pero paréntesis yo quiero decir con respeto a, ¿qué late es ir al médico? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y tuve toda la mañana en el médico? Toda la mañana en el médico. ¡Qué respetuosa! ¡Qué pensador es ir al médico! Gracias por existir, pero digo, ¡qué agotador que es ir al médico! Pero te fuiste a hacer exámenes más que ir al médico. Yo hace un tiempo me fui a hacer el examen para ver si tenía, porque según yo iba a entrar a la menopausia, y me fui a hacer los exámenes, hay un examen que te sale en un informe si es que sos propenso, bueno, ahora me vas a explicar bien, pero yo me hice el examen y sí, todavía no, todavía puedo tener guagua. Vamos, ah, mira. Lo que no tengo es novio, pero bueno, guagua. Está fértil todavía. Sí, sí. Ya, oye Pilar, te queríamos preguntar primero, ¿por qué se habla tan poco de la menopausia? ¿Qué pasa? Es probablemente una mezcla de factores, quizás como un poco tabú, por mucho tiempo quizás ha sido visto como algo malo, que uno no quiere que llegue, quizás también como es nuestra cultura hoy en día, una cultura que se empuja mucho a mantenerse joven para siempre, todo es anti-aging, anti-envejecimiento, anti-todo, entonces quizás alguna mujer decir, estoy en la menopausia, está como asumiendo que se pierden algunas cosas, entre otros factores. Yo creo que eso es lo principal, pero afortunadamente cada vez se están derribando esas barreras y aparecen mujeres, por ejemplo, como la Oprah en Estados Unidos, que habla abiertamente de sus síntomas de menopausia, la Michelle Obama, que abiertamente habla de que está atravesando la menopausia y lo que ha significado para ella, y eso ha hecho que detrás de ellas vengan muchas que se atreven a hablar de sus síntomas y de lo que ha significado para ellas. Pilar, yo quiero entender un poco, bueno, porque yo tengo 36 años, de hecho me voy a echar al tiro uno más, porque cuando la nena dice 47, yo al tiro me echo uno más, tengo 36, y creo que para quienes estamos en la edad de los 30, la menopausia es algo que no hablamos generalmente, como que no lo tenemos visto, a pesar de que nos quedan pocos años como para llegar a ese estado. Cuéntame un poco sobre también el tema de la menopausia precoz, porque es algo que también le sucede a muchas mujeres y que tampoco es algo que se hable, porque finalmente, ¿qué es lo que también entendemos como la menopausia? Como cuál es el proceso biológico que le ocurre a una mujer y por qué también podría ocurrir a temprana edad. Ya, si quieres primero definimos lo que es la menopausia en general, ¿ya? Y menopausia es un hito, es la fecha de la última regla, de la última regla que tuvo una mujer en su vida y podemos decir que fue la última cuando han pasado 12 meses sin regla, ¿ya? Y uno dice, entonces mi menopausia fue en noviembre del año 2021 y esa fue, ¿ya? Y lo habitual, lo promedio es que esto ocurra a los 50 años, 49, 50 años en la mujer chilena, quizás en las caucásicas un poquito mayor y se considera normal, es decir, como sobre el 95% de la población entre los 45 y los 55. Y antes de llegar a esa época, a esa edad, porque es un año, ¿cierto? ¿Puede ser de que tenga intermitencia de varios meses? Sí, sí, y ahí es cuando nosotros decimos que se acabó la vida reproductiva y entramos al periodo que se llama de transición a la menopausia. ¿El climaterio que le dice? Sí, climaterio es como el nombre como más coloquial, nosotros quizás como más en la literatura científica usamos el tema del término de transición a la menopausia, pero es lo mismo, lo importante es que las mujeres puedan entender lo que está ocurriendo. Ya, antes de entrar al tema de, o no, entremos al tema de corte, que a mí también me parece llamativo el de la menopausia precoz, pero que tengo muchas otras preguntas. Ya, vamos a tratar de resolverlo. Vamos a ver, tú, bueno. No te asusta, la escucha hablar y se asusta. La menopausia precoz, que quizás es el término más correcto, es que hablemos hoy en día de insuficiencia ovárica precoz, más que menopausia precoz, para quitarle como esta connotación negativa, además que los mecanismos son distintos, entonces a veces esta paciente joven le dice usted está menopáusica a los 35 años y resulta que el ovario después despertó y hasta se embarazan a veces, entonces por eso que usamos una terminología distinta y se define como menopausia precoz o insuficiencia ovárica precoz, cuando la menopausia o las reglas se cortan antes de los 40 años con ciertas características hormonales que son como propias de este periodo. ¿Y eso porque hay menos óvulos? ¿Se van acabando? Se acaban los óvulos por distintos motivos, puede ser que una quizás nació con menos óvulos, había un tema genético, los cromosomas, puede que quizás seamos sobrevivientes de un cáncer, que recibimos quimioterapia, radioterapia, muy importante, ¿no es cierto?, para habernos curado, operoso inevitablemente, mata algunos huevitos y nos quedamos con menos, que hayan condiciones autoinmunes, que hay mujeres, ¿no es cierto?, que destruyen la tiroides, otras que destruyen otros tejidos, otras destruyen los ovarios y hay muchas veces que no sabemos por qué fue, a veces está la historia de la mamá o la hermana que les llegó la menopausia muy joven, eso se repite y decimos, hoy se repitió, pero no logramos saber la causa y estamos ahí avanzando científicamente para ir cada vez saliendo. ¿Por qué pasa de que hay un estudio donde dice que la menopausia ha ido aumentando en el tiempo en las mujeres cada vez más jóvenes? ¿Esto se debe a qué? ¿Al estrés, depresiones, es algo hereditario? No sé si está tan claro eso, de que cada vez nos llegue la menopausia a edades más tempranas, pero sí es un tema que cada vez se está hablando más, igual en la práctica clínica yo no diría que haya cambiado y quizás yo tengo como esto de la deformación profesional, que como yo veo casi solo esto, yo veo muchas mujeres con menopausia jóvenes, adolescentes a veces que tienen exámenes que son de menopausia. La tiroides es uno de los elementos, ¿no? ¿Cómo? El problema de tiroides es uno de los elementos. No necesariamente, a veces alteraciones de la tiroides se pueden confundir con menopausia, pero que se te desordene la tiroides no implica que te vaya a llegar la menopausia. Pilar, incide de alguna manera también sobre esto mismo que estaba preguntando a la Yamila, el que vivimos más años, obviamente somos una población que ha ido envejeciendo y cada vez mejor, ¿no es cierto?, acompañada de la tecnología, de la ciencia. ¿Somos madres cuando somos mayores? Incluso hay mucha gente que se tiene que someter a tratamiento. ¿Esto incide sobre también los índices de menopausia? O, quiero entrar a la mitología, hay millones de mitos, pero esto de que si yo soy madre después de los 40 quizás mi menopausia se atrasa. No necesariamente, no está tan relacionado y eso, porque claro, el sentido común nos dice eso, pero nosotras cuando somos guaguitas y nacemos las mujeres, tenemos como un millón de óvulos. Y si nos ponemos que nos llegó la regla, no sé, entre los 10 y los 13 años, nuestra primera menstruación y nos llega la menopausia a los 52, vamos a ovular entre 350 y 500 óvulos, pero nacimos con un millón. ¿Dónde se fueron todos los otros? Desde que nacemos, incluso cuando estamos en nuestro estado fetal, se van destruyendo y se van perdiendo estos óvulos por distintos procesos. Entonces, que yo me llegó la menstruación la primera más tarde, a los 15 años, serán 50 menos. Todos los otros se van perdiendo por otros procesos y por eso es que no influye, no influye tanto. Ya, pero en ese sentido, Pilar, yo te quiero poner en la siguiente situación. Pasa que tengo una amiga que se sometió a extracciones de óvulos, por ejemplo, o también tengo otra cercana que congeló óvulos para el futuro porque ahora no quiere ser mamá. En ese caso, que se extraen los óvulos, ¿significa que a esas dos mujeres les va a llegar la menopausia antes? No, porque nuevamente quizás son, si fue un procedimiento muy exitoso, van a extraer, no sé, 20, 30 óvulos, pero nacimos con un millón. Entonces, esos se van perdiendo por otros mecanismos. Entonces, tampoco va a afectar y tampoco va a afectar, por ejemplo, si yo uso anticonceptivos que inhibe que yo ovule, que yo suelte mis óvulos todos los meses por muchos años, tampoco va a incidir en nuestra edad de menopausia. Doc, tengo una consulta porque, por ejemplo, he vivido particularmente, que conozco muchas personas que viven en cuerda de estrés grande, como la pérdida de un familiar, y que eso les altera el periodo también. Entonces, ¿cuáles son los síntomas a los cuales yo me tengo que dar cuenta si estoy empezando a tener menopausia? Porque eso también puede ser una suspensión en un momento y que no sea menopausia. Por supuesto, sí, ahí corresponde que nosotros seamos capaces ahí de separar. Cuando ocurre como un estrés grande, claro, se afectan muchas cosas que nos pueden afectar nuestro ciclo, pero en la menopausia, en una mujer que está sin anticonceptivos, por lo general, la primera señal que le va a indicar a ella que parece que está pasando algo es que se alteren sus ciclos menstruales, es decir, que hay una variabilidad de cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, si una mujer tiene sus ciclos siempre cada 28, 30 días, que le pase que de repente se le acercó y le llegó su regla y a los 15 días como que se adelantó, o que de repente le tenía que llegar, hoy no me llega, piensa que está embarazada, y llega a los 15 días después. ¿La cantidad también que le llegue también varía? También a veces las pacientes pueden referir que tienen sus reglas cada 28, 30 días, pero es que cada vez menos cantidad, cada vez menos cantidad, puede también ser. ¿Y más cantidad también puede ser? Como que de repente uno tiene una regla con muy poquito y después el siguiente mes muy larga. Sí, sobre todo si es que me salté regla. O sea, si es que era cada 28 días como, oye, me salté un mes completo, y después cuando llegue, que llegue más abundante, y eso, como alteraciones que ocurren en la ovulación, también tienen que ver con este periodo más de transición a la menopausia, pero también puede ser que uno tenga alguna patología del útero, miomas u otro, que nos hagan que la regla sea más abundante. ¿Y ahí qué pasa con esas típicas cosas que conocemos de la menopausia? De que hay que andar con un abanico porque me da el bochorno, aunque haga mucho calor donde esté. ¿Qué es lo que pasa? Son cosas que de verdad tenemos que prepararnos. Yo tengo una amiga que no lo quiere aceptar. ¿Ya cuánto? ¿En serio? Y le dicen, ¿te están dando los calos? No, es porque hace calor, hace cero grado, amiga. Estoy cagada de frío al lado tuyo. Ya, pero una estufita de interior. Oye, espérate, ¿y cuánto porcentaje de las mujeres vive eso? Porque yo he escuchado que los bochornos son como casi transversales para todas. Hasta un 80%, 80% alrededor, hay como un 10, 15% que no van a tener ningún bochorno. Y en estas mujeres, que son cuatro quintos que los van a tener, hay un gran espectro, desde unas que dicen sí, una cosita suavecita, nada terrible que ni siquiera merita un tratamiento y que van a durar quizás un par de meses o un par de años, hasta mujeres que tienen bochornos y transpiraciones en la noche, que son muy frecuentes, que son muy seguidos, que afectan mucho la calidad de vida y que en algunos casos se pueden prolongar por muchos años, 10, 15, 20, hasta 30 años, pero esas pacientes son las menos. O sea, lo más probable es que una mujer vaya a caer como al medio ahí, que duren como un par de años con una intensidad variable. ¿Siempre hay que tomar hormonas o puede que no me toque a mí tomar nada? En casos, por ejemplo, cuando la menopausia es a edad de joven, antes de los 40, vamos a recomendar hormonas como transversalmente, independiente de que la mujer tenga síntomas o no, por los beneficios que esto tiene para la salud y por los riesgos que disminuye. Cuando son mujeres ya a la edad como esperable de la menopausia, va a depender de la mujer. Cuando la mujer, ella misma, determina que su calidad de vida está afectada por los síntomas de la menopausia, sean los bochornos, cambios anímicos, temas articulares, etc., ahí esa mujer va a ser candidata y depende de la mujer, porque puede que una mujer tenga quizás tres bochornos a la semana, como un poco fuerte, pero no tanto, pero quizás esa mujer tiene un trabajo como muy exigente, que a veces le toca sobre todo estar en reuniones con hombre y que le venga el bochorno, aunque sea tres veces a la semana, no lo va a aceptar. Vamos a ir a los mitos y realidades, pero qué importante también poder decírselo al entorno, porque mi marido tiene que saber, o mi pareja, la gente con la que trabajo también quizás, y uno tiene que como que liberarse un poco de eso. Como normalidad del bochorno. Exactamente. Oye, mitos y realidades, la menopausia mata al apetito sexual. Mito. Mito. ¿Verdad? El apetito sexual o deseo sexual o libido, como uno le quiera llamar, tiene que ver con muchísimas cosas. O sea, tiene que ver con cómo se siente la mujer con ella misma, con su autoestima, luego con su relación de pareja, si es que su pareja tiene algún problema con su crianza y cómo se le enfrentó a las sexualidades de su infancia. O sea, tiene que ver con todas esas cosas. Ya, pero no es solo la hormona, digamos. No, no es solo, es una patita pequeñita, es la hormona y esa cuando ocurre nosotros la podemos arreglar. ¿Aumento de peso? Esa es una gran pregunta. Sí. ¿Es verdad que uno aumenta con la menopausia? No con la menopausia, sino con el paso de los años. ¿Ya? Y las mujeres se ha visto que en la quinta década de la vida y en la sexta estamos preseteadas para subir entre 500 y 700 gramos cada año. Y lo que pasa con la menopausia es la mitad década de la vida. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? Habitablemente es así. ¿De qué edad? Toda la vida, Dios. De quinta y sexta década de la vida. O sea, de los 40 años en adelante ocurren cosas que hacen que uno vaya a subir de peso, aunque tú no hagas nada distinto. Tú te mantienes comiendo lo mismo y gastando lo mismo. Y por supuesto lo que te digo es un promedio. A ver, algunas que muy poquito y otras que más. Dios mío. Y lo que se hace en la menopausia es que aumenta nuestra grasa abdominal. Entonces las mujeres encuentran que quizás no subieron de peso necesariamente, pero cambió la redistribución de la grasa. Dicen que se te va de la cadera la grasa, se te pone en el abdomen y se te van las pechugas también. O sea, son una porquería. En la cintura es lo más frecuente. Oye, doctora, mito en realidad, no podemos hacer nada, absolutamente nada, para reducir los síntomas o atrasar la menopausia. O sea, mito, porque los síntomas se pueden tratar, hay alternativas hormonales, no hormonales, conductuales, distintas intervenciones según las preferencias de la mujer. Y nuestra menopausia está como ya determinado cuándo va a ser. Así que no hay mucho ahí que nosotros podamos hacer para cambiar la fecha. Sí se ha visto que, por ejemplo, quizás mujeres que son como muy, muy fumadoras, o que viven en lugares que están como en una altitud muy elevada, pueden tener como menopausias como un poco más jóvenes. Pero algo que yo pueda hacer para atrasarla, no. Nada. Oye, le queremos agradecer a la doctora Pilar Valenzuela, ginecóloga, por conversar con nosotras esta tarde sobre la menopausia. Muchas gracias por la invitación. La temida menopausia. Y después de todos estos datos que nos dio, Dios mío, no quiero crecer más.